¡Suscríbete al canal! El Sur, Corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es la importancia que tiene el tabaco para la región? El tabaco es importantísimo, ¿no? En lo que es el Valle de Lerma, Valle de Cianca, sabemos que lo que genera el tabaco, el mano de obra y tantas cosas, ¿no? Que trabajan junto al tabaco. No hay ninguna producción que pueda reemplazar esta producción por la cantidad de manos de obra que depende, ¿no? Hoy la provincia de Salta, ¿no? Hoy la provincia de Salta se caracteriza porque detrás de esto viven más de 15.000 obreros, 20.000 familias y si vos la tenés que multiplicar por 5, viven 100.000 familias. Yo siempre digo que cuando se acaba la cosecha estos pueblos pasan a ser fantasmas por la importancia que tiene y todo lo que genera no solo en lo social sino en lo económico. Esta producción, que es una producción social, que contiene tanta mano, mucha cantidad de mano de obra, sería muy difícil si no fuera por la ayuda del gobierno nacional, del gobierno provincial, del gobernador que todos los meses está viendo que necesitamos y está pendiente de esta producción. La Cámara del Tabaco se caracterizó no solo por defender como gremio al productor sino a todos aquellos obreros y trabajando fuertemente en los convenios de responsabilidad donde hoy por hoy el empleado pasa a estar delanqueado en el sector. Bueno, a todos los trabajadores, productores, pequeños, medianos, grandes del sector, realmente acompañarlos un año más es un privilegio. Es un sector que genera una enorme actividad económica y sobre todo una inclusión social inigualable. Por eso este día es un día festejado no solo en el Valle del Herma, en Ciancas o en Jardín, en toda la provincia. La fiesta más importante de la producción agraria salteña es la del tabaco y es sinónimo de historia y tradición. Una historia que supo conjugar a lo largo de los años la belleza de la mujer con la rudeza propia de los hombres del campo. Ellos en esta ocasión pueden demostrar la habilidad en las tradicionales técnicas de producción. Como vos veías, en los dos días de campo hemos hecho una muestra, mostramos caballos como se trabajaba años anteriores, hace muchos años. Y bueno, después toda la maquinaria tecnificada ya con tractores de última generación, plantadoras de última generación. Y esto viene ya de una costumbre de hace muchísimo, donde todos participan en los concursos, a ver quién hace mejor la melgada, quién tiene más derechos. En los almácidos, almácidos de distintos tipos que van avanzando en el tiempo y van participando y se los incentiva con algún premio en abono, en algo. Entonces cada vez son más los participantes, pero esto viene de hace muchísimo tiempo. Una, a la dos y a la tres, ya! Tiempo, una hora, quince minutos. En este concurso de almácidos, ¿qué se tiene en cuenta? ¿Quién es el que gana? Y el que hace mejor las cosas, digamos, más prolijo, el almácidos, el plástico que esté más bien estirado, los arcos que estén bien hechitos, en línea, todos los bordos así, para que el agua vaya justito, eso se tiene en cuenta y el tiempo también. En menos tiempo se hace y más bien prolijo las cosas. Esa es que gana, da el premio. Si uno hace unos buenos almácidos, sale una buena planta, tiene una buena vida, digamos, para el productor, ¿no? De ahí es la base, digamos, para que salga una buena cosecha. Es que venimos a una competencia sana, a participar, y lo bueno es que se siga con la tradición. Es linda para participar, para que se junte la gente, para que hablen, cómo viene el tema del tabaco, las cosas, y se comentan muchas cosas. O sea, son lindas estas reuniones para eso. La cantidad de productores que se anotaron fueron cerca de 80 productores. ¿Y qué teníamos en cuenta? El tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque uno puede hacerlo perfecto, pero como ejemplo, digamos, demorar media hora para hacer 50 metros. Después, después, que sea recto, lo más recto posible, por ahí había, que sirvió, sirvió para la alegría, sonrisa de las cargadas entre los productores, cuando salían bastante, bastante chuecos o viboreanos, como se les llama. ¿Y por qué tan importante la prolijidad? Tiene que ser prolijo el trabajo para que entremelga el cultivador cuando pase, no toque las plantas y todo lo que se le haga, digamos, al tabaco. Todavía se usa mucho el caballo, pero cada vez se lo va reemplazando más con la maquinaria moderna. Así que hemos visto acá en estos días de campo la demostración de plantadora, de equipos nuevos para mover el suelo. ¿Cómo ayuda la incorporación de las nuevas tecnologías al hombre del campo? Y bueno, es muy importante tener en cuenta que a nosotros en el momento de cosecha falta mano de obra, no hay la mano de obra suficiente para poder levantar la cosecha. Entonces, si nosotros podemos, algunos productores de punta que no son arrenderos, sino que pueden acceder a esa tecnología, sería muy bueno porque van dejando mano de obra para la gente que realmente necesita, ¿no? Porque los productores grandes acaparan mayormente la mayor cantidad de mano de obra y a los productores chicos les cuesta conseguir y levantar su cosecha. Entonces, tecnificando un poco a los grandes, que es muy difícil la tecnificación, tener en cuenta que acá tenemos suelos en el verano donde llueve, donde no son parejos, entonces cuando llueve es muy difícil cosechar con esas maquinarias que la han traído, pero puede ayudar un poco, igual que la plantadora, igual que todo eso, pero la mano de obra en el tabaco se la necesita siempre, por más que vamos tecnificando, porque es un cultivo artesanal, es una producción social donde dependemos mucho de la gente, ¿no? No es que sea nueva la tecnología, las máquinas trasplantadoras no existen así añares, pero bueno, hay momentos y situaciones económicas que se hace con mano de obra o se empieza a hacer con maquinaria, ¿no? No es que sea nueva la tecnología, 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 la tecnología y la tecnología, 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 la tecnología y la tecnología y la tecnología, la tecnología, la tecnología, la tecnología, la tecnología, la tecnología, la tecnología y la tecnología, la tecnología, El espíritu de las carrozas es toda la gente de los pueblos que se identifican haciendo una carroza con alguien cultivando, con alguien curando el tabaco, dedicada a la producción. Los carroceros trabajaron muy lindo, todos los años ponen mucho empeño y mucha vocación en el trabajo que hacen y uno ve cosas de gran magnitud en su trabajo. Una sobrina se animó a participar como candidata departamental, que hoy es la reina provincial. Así que por eso nos animamos a hacer la carroza, es la primera vez que hacemos carroza nosotros y la hemos hecho con toda la familia. Soy el nombre, fe es por la Virgen y San Isidro, que la Virgen está ahí hace muchos años y bueno, nosotros siempre celebramos los 13 de mayo, el día de Fátima, es la Virgen de Fátima. Y después el San Isidro, que bueno, porque somos agricultores, se desbocen a San Isidro. Trabajo por la cultura del trabajo y tradición por la Pachamama, que es un culto que nos dejó legado mi suegro. Don Ezebio Silisque, que ha sido uno de los primeros productores de acá, que él con su tractor, cuando nació la cooperativa, iban de acá a mover las tierras para hacer los primeros galpones. Todo natural, adobe, la haja, era una réplica de lo que es la finca. O sea, la finca de la quebrada de Tiliana es la réplica. La cascada, todo con su circuito de agua y después todo lo que es la haja y el cerro. Como está la Virgen en la quebrada. Y bueno, contento por haber hecho esta carroza, la cual significa mucho para la familia, ¿no? Tanto por todo lo que vivimos, todo lo que pasamos en esa finca. Reina de la fiesta provincial del tabaco, edición Chicuana 2014. Y Chicuana va a aplaudir, se pone de pie porque es la candidata número 6, Florencia Silisque. Reina provincial del tabaco. Sí, doble premio, principalmente porque sacamos el primer premio en la carroza, que armamos junto con mi familia, representando la finca. Nosotros somos productores de tabacalero, representando la quebrada de Tiliana. Y bueno, el segundo premio que salgo reina provincial del tabaco. Y es muy bueno también en la elección de la reina del tabaco, que hay una participación de todas las delegaciones. Y de esa manera hacemos una inclusión, no solo del sector productivo, sino de la comunidad en su totalidad. ¿Cómo te sentís ahora representando a todos los productores? Muy bien, muy contenta, porque principalmente te representan a mi familia, en nombre de ellos, de Silisque. Así que muy, muy feliz. No tengo palabras. Una experiencia única. La verdad que me siento muy, muy contenta. Yo creo que la representatividad de todas las candidatas es que fundamentalmente sea o esté relacionada con el sector productivo y que tengan conocimiento, porque no podemos poner una reina del tabaco y no sepa cosas fundamentales. No sirve que traigamos chicas muy bonitas de otro lado, que después en definitiva salen reina y no nos representan. Deben ser gente de los distintos departamentos de la producción. Deben haber crecido, yo mirando cómo las chicas desfilaban y decir, cuando sea grande yo también quería pasar, desfilar, usar el vestido de princesa. Así que lo logré ahora que tengo 18 años. Así que muy contenta. Sin lugar a dudas que más allá de la tecnificación del campo, de los montos de la producción, del mercado, la vida y el rendimiento del tabaco, tiene que ver con un solo factor, el tiempo. Es por eso que los productores son hombres de fe, que agradecen y piden a San Isidro Labrador por esa nueva campaña. Música 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 La fiesta el próximo año va a cumplir sus 50 años. Música Si bien la fiesta en cuanto tal ha comenzado con este sentido, invocándolo también a San Isidro, pero la devoción, la imagen ha sido traída mucho más antes, no es cierto, ya tiene alrededor de unos 80 años, con José y Antonio Cadena, que fueron los que trajeron la imagen desde España, que son gente conocida de acá, del medio, productores de acá, de nuestra comunidad. Ustedes saben que hay muchos santos que son de la vida religiosa, en este caso un padre de familia, una familia unida en comunidad, que participaban de la vida eclesial, que era Isidro, y su esposa María de la Cabeza, forman una familia, tienen hijos y se dedican a trabajar la tierra. No eran dueños de tierra, sino encargado, Isidro era encargado de un campo de la tierra, y él trabajaba arduamente, ayudaba también a su gente, a los que estaban a cargo de él. ¡Suscríbete al canal! Y aprovechamos esta ocasión para rezar, para hacer la novena, para rezar, para pedirle a San Isidro que nos acompañe, que tengamos una buena campaña, que nos trate bien el clima, y por otro lado, aparte de pedir que tengamos buen clima, lo que tenemos que saber es la realidad del mercado y cómo está la situación. Bueno, ¿nos acompaña a pedir a San Isidro Labrador en estas sufiestas? Todos los salteños, no solo los tabacaleros y los del Valle de Lerma, por el impacto que tiene, todos los años venimos acá a pedirle a San Isidro que nos siga ayudando. Y la bendición, piden lluvia, todo para que vendiga el campo, una forma de agradecimiento. El productor pide más o menos lo que desea para el futuro, para las cosas. Un año más pidiendo a San Isidro Labrador que nos ayude a tener una buena campaña y que podamos poder vender todo el tabaco el año que viene. Y yo creo que más que pedirle, agradecerle por la vida, por, como te decía hace rato, que protejan su cultivo, su familia. San Isidro, por el pobre, lo cansamos de tanto trabajo que le pedimos. Y por supuesto que para el país, yo lo que más quiero para el país es que haya paz. Y bueno, y el trabajo sobre todo, ¿no? Muchos nos decían, es una fiesta más que nada de fe. No solamente por San Isidro Labrador, sino porque cada productor apuesta cada año en algo que todavía no ve. Así es. Yo creo que la única esperanza de un productor es pedir para que sea una buena cosecha, para que nos ayude día a día a lo que es la parte climática. Así que bueno, yo creo que esto es una fe. Y bueno, seguir trabajando y festejar. San Isidro Labrador, protege nuestra cosecha que sembramos con amor. Amparo de las labranzas, corazón de las semillas, sos del suelo y la humedad, suave viento de las brillas. San Isidro Labrador, también en su pureña. Estos, los caballeros de nuestro santo patrono, allí al ritmo de un voto, para darte gracias y para despedirte y pedirte que acompañes a los hombres del campo. Otro año más, San Isidro Labrador. Por ahí quizá el tiempo no acompaña, la inflación también que por ahí juega en contra siempre. Pero bueno, pero importante que la producción siga adelante, siga produciendo para que no bajen los brazos. El sector sigue creciendo, nosotros vamos a seguir ayudándolos a tecnificarse, a mejorar su producción, a seguir incluyendo a trabajadores y a generar cada vez más y mejores condiciones para los pequeños y medianos productores. Por eso es nuestro trabajo en conjunto con la cooperativa para garantizar el precio básico. Por eso es que trabajamos para lograr el blanqueo del 100% del sector por los trabajadores, por los productores. Vamos a seguir trabajando en esa sintonía. Si no es el tabaco, se pierde todo aquí en el valle, digamos. Es una zona muy, una zona tabacalera y algo muy importante para toda la gente, para todo, digamos, la producción. El mensaje es tener fe, tener esperanza, ser muy prolijo en cuanto a las inversiones que hagan. No hay que ponerse muy loquito en este momento. Yo creo que hay que tratar con mucha cautela, tratar de sobrevivir. Bueno, vendrán años mejores y tendremos mejor oportunidad de pegar. Entonces, ser prudente en este sentido y tratar de obtener más kilos por hectárea, o sea, tener mayor rendimiento por hectárea. Y yo creo que ahí está la rentabilidad que en este momento nos está faltando. Felicitar a todos los chicoanenses, porque realmente son anfitrón de esta fiesta. Y bueno, felicitar porque es un esfuerzo muy grande. Acá la dirigencia no tiene sueldo, todos trabajamos a honor. Así que bueno, a nuestro labrador San Isidro, que sea un año próspero. Y a toda la familia tabacalera. Y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Quiero enviar un saludo muy grande a todos los amigos de Salta y El País, que nos siguen a través de Sembrando Satellital y a través de la pantalla de todos los salteños. Canal 11. Los espero la próxima semana a todos para seguir viajando y descubrir esta hermosa provincia. Los espero. De América, todo suda, todo suda, todo suda americano. Suda, suda, suda. Canciones. Americano del sur. Del sur. Corazón. Corazón. Cene. Corazón. Nego. Corazón. Corazón. цию. Gracias por ver el video Gracias por ver el video